Estamos acompañando a la comunidad del Milagro, a las fiestas patronales en honor a la Virgen del Milagro y al Señor del Milagro. Bueno, ha sorprendido la cantidad de gente que ha venido luego de un año que no se pudo hacer esta fiesta por la pandemia, ¿no? Así es, la verdad que ha sorprendido la cantidad de personas, de fieles que han venido acá a la misa, se han conmemorado, juntado acá en la localidad del Milagro, la verdad que necesitamos renovar nuestra fe, renovar nuestra esperanza, así que creo que el Señor y la Virgen del Milagro han obrado en esto para que podamos de a poco ir saliendo de la pandemia, de poder, a través de todos los protocolos de bioseguridad, poder hoy acompañar a la comunidad en un desfile que se realizó a últimas horas y con una gran convocatoria, ¿no? Bueno, esta es una de las fiestas que tiene el calendario religioso de Puesto Viejo. Así es, una de las cinco fiestas patronales que tiene el ejido municipal de Puesto Viejo y la verdad que es un honor poder acompañar a la comunidad en esta fiesta tan importante, que los congrega, que los une, que hace que todos los que alguna vez estuvieron acá viviendo en el Milagro hoy puedan venir y poder encontrarse, reencontrarse, creo que eso hace a la cultura de toda esta zona, ¿no?